Trap Money, Neutro Shorty, King Rocker, JF Almas van al cielo, balas salen de la Glock Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Nadie me creía cuando le dije que yo Pronto volaría como un ángel sin temor Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Ahora camino solo por la calle, ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel, ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie, ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre, y ahora camino solo Todos los quiero pa' mami, fin de semana en Miami Los que no caminaron conmigo, ahora menos quiero que me llamen Cuando tienes plata todos te rodean, en mi caso suele pasar al revés Nadie me rodea porque yo no quiero, prefiero estar solo, odio el interés Tengo acompañantes que son femeninas, pero temporales Siempre duermo lonely, pues mi corazón ya no alberga confianza Me encerro a fumar escuchando el fablón Ya se jodieron por no ser sinceros, por desleales, sucios, traicioneros Y los que codiciaron lo que yo tenía, están en la vida del fracaso pleno Yo soy el tío que ha tocado el cielo, desde la nada con la cuenta el cero Y en ese tiempo yo era bondadosa, pero los tramposos buscaban dinero Y se alejaron, pues no los tuvieron, y yo los tuve, por eso volvieron Pero Dios se encargó de armar su juego, por eso ahora me mamán el huevo Yo estoy blindado por todos los santos, y rindo tributo cuando me levanto Santa Bárbara bendita, quema con tu fuego esos ñeros que están tirando Oh, Virgen de la Trinidad, sé que el Quintente no lo logrará Oh, Santo Padre Nazareno, alegra los malos que lleguen los buenos Ahora camino solo por la calle Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Lo que no quiero es que corra la sangre Ahora camino solo Con mi nueve pa' que nadie me mate Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo le pido a mi Dios que me salve Y ahora camino solo Todo es relativo, todo lo consigo Solo hay un testigo Y ese soy yo mismo, soy mi único amigo Solo yo conmigo Nadie me tendió la mano Y ahora todos quieren que yo lo complaca Todos quieren que yo los ayude Y si no los ayude, entonces soy la plaza Ya estoy alto de los oportunistas que están buscando Su momento pa' brillar y ser famoso Conmigo lo borran por fórmulosos Ahora sí quieren tener una foto Y antes decían que yo estaba loco Todos creían que eran superiores Y ahora saben bien que son el perdedor Y la calle ahora ya parece un kinder Puro pelado con la mente virgen Te ven y salen a pedirte fotos Y si dicen que no, entonces no eres humilde Ponen por todos lados que no sirve Que te creciste, que te vendiste Y no comprenden que yo soy humano Y tengo días buenos, pero también tristes No soy un producto ni un monigote Yo soy aparte, no soy de celote Comence solo y solo moriré Sinceramente ahora piense usted ¿Quién va a devolverme a mí de la muerte? Obvio que nadie, entonces suerte ¿Quién va a alimentarme si tengo hambre? O al menos a Liam si corre mi sangre Obvio que nadie, entonces suerte Con cada sol yo me vuelvo más fuerte Billetes verdes, billetes verdes Los legendarios vivirán por siempre Yo ando en los amigos y ya se han dado cuenta Que ando en mi mundo, en mi vida y en mi cuenta Yo nací solo y solo iré a la tumba Y ese día mi hate resida derrumba A pesar de todo, que me lo bendiga Dios Si perdono Cristo, ¿por qué no perdonar yo? Éxito en su vida, pues es un mayor castigo Espero que así lo intente, nunca apagara mi voz Ay, 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 drop money, bitch Yo song~! Yo song! Yo song! Yo song! Yo song! Yo Chair! Yo song! Yo 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 creo que así me gustaba